¿Pablito, tenés mascota? Sí, tengo una perra. ¿Una perra? Yo te aconsejo que no la pongas al frente de la pantalla cuando están pasando Happy Hour. No, no, yo nunca hago eso. Por suerte yo le pongo Animal Planet ahí, mirando un documental de apareamiento de las focas, así que no. Es very, very, very peligroso que vean Happy Hour a la mascota. Sí, ustedes padres, por favor, tomen conciencia. Más allá de la mascota, los chicos chiquitos también, no los dejen ver Happy Hour, porque si no, empiezan a tomar otros rumbos y no les va a gustar para nada. Hay gente que estuvo experimentando con su mascota y decía, a ver qué pasa, si le ponemos a mirar Happy Hour a ver cómo terminan. No. Y la verdad, fueron lamentables. A ver. Mira, mira. Mira, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!